El tema de lleno tema alquiler es una misión imposible. Quiero agradecerle a Alejandro Benazer. Él es el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Bienvenido y muchas gracias. ¿Por qué resulta imposible alquilar? Bueno, tenemos que comenzar entendiendo qué es lo que pasó al mercado. Tenemos cuatro años antes de empezar a tratar la ley, 2015-2016. Bajamos una señal que el mercado iba a ser posiblemente intervenido en la parte de propietarios. La modificación de la ley surge en junio del 2020 y a partir de ese momento, hasta el día de hoy, empieza un retiro permanente de propiedades, ya sea hacia la venta y últimamente hacia temporarios. Esto es lo que le ocurrió al mercado. Hay una sensación que no hay un beneficio al propietario, sino hay un posible perjuicio o intento de ponerle una regulación. Y esto lo que hizo es espantar al mercado. Claro, no es un intento en realidad, hay una ley, pero quiero también saludarlos a ellos que nos acompañan y representan a aquel ciudadano que le es imposible alquilar. Quiero saludar a Aguirre, ella es abogada, a Nahuel Ventos, es estudiante, Ivana Stahler, trabaja en comunicación. Pero los tres tienen su historia de vida a la hora de intentar alquilar y, no sé, morir en el intento. Mucho lío, mucho lío. ¿Tienen el micrófono? ¿Quién tiene el micrófono? A ver, Nahuel, ¿cómo está en tu caso? ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias. Yo el año pasado me tuve que mudar de Capital Federal, estaba alquilando, y bueno, por el alto costo de los alquileres y por el aumento que se venía este año, me tuve que volver a la casa de mis padres, básicamente. ¿Cuánto pagabas y cuánto fue la renovación? Digamos que es la inflación también, ¿no? ¿Cuánto pagabas y cuánto a la hora de renovar? Pagaba 35, después tenía expensas, y se me iba a ir el alquiler a 65. Claro. Lo cual, con un sueldo de 90, 100 mil pesos, es la mayor parte del sueldo. Este es el tema, hay muy poca oferta. ¿Por qué hay poca oferta? ¿Por qué hay poca oferta? Bueno, lo que está diciendo acá es una foto que si él deja de alquilar hoy la propiedad, aumentaría mucho más todavía. Prácticamente hay 1.100 unidades en todo Capital Federal, cuando normalmente había entre 8 y 9 mil unidades. Hoy hay 1.100. Para una población de 3.100.000 habitantes, 3 millones de personas que ingresan a la ciudad a trabajar por distintas circunstancias, 1.500.000 de turistas. Quiere decir que no es escasa, es nula la oferta. Estamos hablando de en cada barrio, si distribuís 75 barrios, estás hablando de 400.000 personas y 45 unidades por barrio. Claro. Quiero hablar con los otros inquilinos. Agustina. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, mi caso es muy particular porque yo pude alquilar y acceder a un alquiler a través de una amiga. Directo. Doña Directo. Claro, directo, y además que es del interior de la provincia de La Prida, y bueno, gracias a eso pude alquilar en Recoleta. Pero hoy por hoy los alquileres, si uno busca a una alquiler... Pero te fuiste a un monoambiente, ¿no? Claro, exactamente. Porque uno dice Recoleta. Me fui a un monoambiente. Me fui a un monoambiente. Una señora. Se fue a un monoambiente. Claro, soy cautiva del monoambiente porque hoy por hoy si pienso irme a dos ambientes es imposible. Bueno, pero hay cosas peores. Hay gente que se tiene que mudar al interior por esto, como es el caso de Ivana. A ver, Ivana, pasamos el micrófono a Ivana y esto, bueno, son historias de vida. Hola. Hoy les agradezco que hayan venido, pero representan a cuánta gente del otro lado que se les modifica la vida, Ivana. ¿En tu caso? Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenida. Muchas gracias. Soy oriunda de la provincia de Santa Cruz. Llegué a Capital Federal en 2014 y comencé la odisea de cinco años de intentar vivir, trabajar y estudiar en Capital Federal. Solo una vez pude alquilar con inmobiliarias con todos los requisitos que me pedían, siendo una trabajadora precarizada. Así que después estuve bollando por lo que se dicen habitaciones, casas, pensión, donde pasás a compartir con un montón de gente desconocida, una situación de inseguridad, de vulnerabilidad. No es vivienda eso. Bueno, y terminé, bueno, yendo a provincia, a Avellaneda propiamente. ¿Cuánto pagás? Actualmente 40 en junio, o sea, el mes que viene, dentro de poquito voy a pasar a 50. Ajá, o sea, de 40 a 50 y sin más. Solo de alquiler. Un salario de 98, que no contempla, por ejemplo, el hecho de que uso garrafa para el tema del gas, que la garrafa sufrió un aumento del 100% de enero a la fecha. Ahora salió 800, ahora sale 1650. ¿Abro las redes? Abro, arroba, desayuno, ok, para que te expreses, te leemos y te pregunto. Decías, la restricción terminó frenando todo. Quisieron ayudar al inquilino, pero terminó perjudicando. Quisieron intentar colaborar con una de las partes y lo único que hicieron es terminar con los inquilinos y terminaron perjudicándolo ampliamente. Porque el dueño saca de circulación. El dueño saca de circulación, pasa a mercado de venta, hoy hay prácticamente unas 700.000 unidades publicadas en portales de renombre, de propiedades en venta, y ahora empezó a entrar un nuevo jugador que... Los extranjeros. Los temporarios. Claro. Alejandro, ¿y esto? Y ahí termina la ley siendo totalmente democrática. A ver. Este app incluso nos pega a nosotros los corredores inmobiliarios porque no participamos, no tenemos... Se acuerda entre el dueño. Yo, bueno, conozco, vivo cerca de la cancha de River, con Coldplay o con Argentina jugando un partido amistoso, un montón de departamentos que antes se alquilaban con el sistema tradicional, ahora se alquilan por día, por semana... Con la aplicación. Con la aplicación y hacen una diferencia sustancial. Los dueños porque recaudan lo que no recaudan con el área común. Claro, claro. ¿Puedo preguntar algo? ¿Y no puede un dueño hacer ese alquiler temporario? ¿Por qué se habla de dólares en algunos alquileres cuando se supone que no es legal? Para alquileres permanentes no es legal. Pero aquí hay una realidad y así, a pesar que nos perjudica a nosotros, menos mal que apareció algo que le da renta, porque si no también ese departamento se hubiese ido a la venta o hubiese desaparecido. Hoy por lo menos se contiene ahí. Un monoambiente en Capital Federal está en el orden de los 100.000 pesos promedio. ¿100.000 pesos promedio? ¿100.000 pesos promedio? ¿100.000 pesos promedio? ¿1 monoambiente? ¿1 monoambiente? El monoambiente de 20 metros, está hablando de 20 a 30 dólares por día. Por día. Lo multiplicas. Exacto. Da 600 a 1.000 dólares, el mismo monoambiente en permanente, pasalo temporario y es 3 veces más la renta. ¿El temporario de cuánto tiempo es ese contrato temporario? No digo por 3 meses, podría llegar a ser. Tiempo más corto, permanente y esta app te lo permiten, pero el tema es que, ¿cómo haces para retrotraer ese propietario? Por más que modifique una ley, hagamos una mesa de alquileres. Hoy ya aprobó otro mercado y volverlo a traer a este mercado, cuando habla de 100.000 a 300.000, de 100.000 a 400.000 pesos y de alquiler, la diferencia es muy grande. Por más que le pongas ABS. Sí, por más que le metan... Hagamos el ejercicio, Paulo, y aprovechalo de Alejandro y preguntar, ¿querés alquilar? Sí. A ver, dos ambientes en Palermo. Un dos ambiente, hoy cuánto, más o menos. Bueno, Palermo, Belgrano, Núñez, tal vez lo más caro en la ciudad, pero no es que hay una diferencia que si uno vive en Palermo y elige, qué sé yo, caballito, alquila dos veces. Los precios no son tan distantes. No son tan distantes, no hay, lo poco que hay, se oferta, las diferencias son abismales, estás hablando de 130.000 hasta 400.000 pesos en no. Ahí va, yo voy a alquilar. ¿Qué necesito para entrar, para alquilar un departamento? Primero encontrarlo. Sí, sí. Encontré uno. Y un precio, ahí más o menos. Precio, aproximadamente, digamos. Precio 130.000. 130.000. ¿Mes de alquilar? Cierro. ¿Y por cuánto tiempo se hace el contrato? Tres años. Bien. ¿Ese dueño me va a firmar el contrato por tres años a 130.000? ¿Cuándo se modifica? Debería firmarlo y a partir de ahí vos tenés una actualización cada un año que no es aceptada por el propietario y no ha aceptado tampoco el... Pero ¿cuánto dinero? Pero antes de eso, perdón, porque si no, yo tengo que alquilar y cuánta plata necesito para entrar. ¿Mes de alquilar? Anda sumando. ¿Uno de alquilar? ¿Uno de meses de comisión? ¿Dos meses de comisión? De comisión no, disculpa, de depósito. Dos de depósito. Comisión no pagás porque está prohibido en Capital Federal cobrar honorarios. Claro. O sea que esto es perjudicial para nosotros. Nosotros con esto es un tema alimentario y hay muchos corredores que le están pasando mal e incluso no pueden ejecutar bien la búsqueda. O sea que al único que le pueden cobrar es al propietario. Alejandro, disculpame, pero a nosotros nuestro deber es informar. Obvio. Seamos realistas. ¿De qué va a vivir una inmobiliaria si hace la búsqueda? Y es el nexo y es la cara visible, la seriedad entre el dueño de un inmueble y alguien que más allá que pague un depósito, tenga una garantía. El que hace el trabajo de presentar las partes, ¿por qué estaría prohibido cobrar una comisión? Porque a alguien se le ocurrió decir, el costo de un profesional que te verifica los títulos, porque lo que está pasando con esta app, no sabés quién es el dueño, tampoco sabés quién es el inquilino, está habiendo bastante inconveniente con los alquileres de temporario. No interviene un profesional inmobiliario, al no intervenir no se verifica la situación de cada parte. Igual, perdón, vos acá... Un peligro. No, pero igual lo que quiero decir es que igual sigue pasando. Se le ocurrió. Él no lo puede decir, Alejandro, y lo respetamos, por supuesto. El señor pertenece a la inmobiliaria, pero gran parte va todo en negro. Pero vos mirá que acá, el depósito, vos me cobras 260 mil pesos, y dentro de tres años, cuando se me vaya la inquilina Pamela, si me deja algo mal, yo con 260 mil pesos le voy a comprar una aparita. Claro, muy bien.